Dos para la Academia, uno para Boca, Saja Aloysia. Una costumbre en este fantástico arquero que tiene el fútbol argentino. Saja es sin duda uno de los mejores arqueros que tiene el país. La costumbre es que tira a matar. Últimamente tira a matar. Un remate al medio. Violentísimo para asegurar, especialmente él, que si bien es especialista, es arquero. Dos a uno está ganando Racing. Lo festejó el banco de Racing y además la dirigencia a Saja le quiere hacer contrato para que termine retirándose como profesional. Ataca Chávez, metido para Biotri.